Ivana, fíjate qué linda este tipo de macetas, macetones, que están en un parque en Barcelona. Muy buena, no estoy explicando, pero... Hay muchos, muchos, por ahí está el Hotel Hilton, si no es ese, no es el otro, es precioso el lugar. Viste que yo te decía que eran esculturas, estas con hierro retorcido, después me voy a fijar cuál es el significado, hay como una fuente, precioso es. El ruido es el, el agua, que va corriendo acá abajo, ahora te lo muero. Hay muchas macetas colgantes y en el suelo, preciosa, todo el mundo está grabando. Es divino, me encanta. Bueno, cuando quede cosa nos venimos la próxima al Hilton, primero a Ford Lauderet y después acá. Vean cómo trabajan. Vos que sos artista. Estoy debajo de la maceta de acá. Muy alta, muy grande. Árboles, hay eucaliptus que conozco, palmeras. Después veo que, no sé si no es este, esa enredadera que ahora no me salió, que no me salió, que no me salió, glicina, ahora me salió. Precioso es esto. No quiero hacer el video tan largo. A ver, voy a ir a la puerta para que me diga. Esto se llama, la calle se llama Diagonal Mar. Y esto, esta es la entrada. También los árboles están identificados. Precioso. Corto y chau. Chau. Chau.